no sabes ni escribir mire les vio a doña entonces yo no sé a mí que me responda pero no me grites no me grites no me grites no me grites yo soy joven entras entras pero a quien le dieron la plata eso si no es para que estuviera en la tercera edad en la camara se podría entrar la guarda en mi habitación oye le voy a lo serio venga herú venga tú no le dijiste que era un video bueno familia en el día de hoy nos encontrábamos realizando una broma de esta desarrienda la habitación que a ustedes tanto les gusta bueno las cosas no salieron como nosotros creíamos visto de que pues nosotros llegamos a donde ustedes nos dicen que vayamos y obviamente pues como son 100% reales estos videos la víctima no tiene conocimiento alguno de lo que va a pasar todo se salió de control pero este fue el resultado se los dejo en el video completo grabando con el bárbaro laственно son mention acaba de conseguir otra vez después se esperan 其á llamada totalmente esta cámara Buenas, ¿cómo estás? Bien ¿Tu mamá? ¿Cómo estás patrona? Bien, bien, gracias a Dios ¿No se acuerdan de mí? Nada Patrona, yo, mucho gusto, Germán Yesenia Yesenia Nena, mucho gusto ¿Cómo te vas tú? Con el año ¿Cómo? Natalia Natalia, señora de Cernia, yo soy Germán El muchacho que vive en el sur de Bolívar Que usted le va a arrendar la habitación No, aquí no vamos a arrendar la habitación ¿Cómo? No Usted está equivocada, tu mamá es enferma Claro que no respeta, porque eres así Mira, aquí se venden boli ¿Boli? No Clases dirigidas No, ahí dice, se arrenda una habitación amoblada ¿Dónde? ¿Dónde dice? Doña, yo no estoy malo Primero que todo a mí, tratarme con respeto Pero si lo soy No, 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 cálmese Usted es la... No, me hace el favor y le va a... Cámese Hay que cálmese No, 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 porque aquí no vienes a gritar Tienes que bajar la voz tú No, pero es que comer... ¿Cómo que vienes acá a decirle... No, yo no leí, yo no arreglé con usted Deja, está manoteando Deja, está manoteando Deja, está manoteando ¿Por qué me voy aquí? ¿Por qué me voy aquí si aquí? Porque es que nosotros no estamos arrendando nada Yo no sé quién puso eso ahí No, yo no... A mí no me interesa contar que yo le di a usted ¿Con quién hablaste? ¡Con usted, doña! ¿Pero por qué le grita? ¡Papá, papá ve! ¡Papá, mira! ¡Papá, ven a ver! ¡Papá, ven a ver! ¡Sé es problema! ¡Buena! Disculpe, un momentico ¿Qué más, amigo? Lo voy para acá en tu momento ¿Tu pa' dónde va? ¿Tu pa' dónde va? Es el dueño de la casa Es el de mi papá Amigo, lo que pasa es que yo voy a estar al hombre con la muchacha ¿Cómo es que se llama usted? ¡No, no! Y ya me estaba alquilando aquí no está haciendo Yo vengo allá de Valledupar ¡Adi! Has podido venir hasta a decirte ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo el hijo? ¡Usted! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡Vámonos, tés! ¿Se te puede entrar, no, tés! ¿Cuándo le gustan esas cosas? ¡No me grites! Yo soy el que le habló usted esta mañana de la habitación Pero... Pero qué habitación ¿Qué? ¿Usted me dijo que tenía un hijo, no una hija? ¿Si caminando que venga a...? ¿Cómo, así que una hija? ¿Si tiene que tener un hijo joven? ¡Entra! ¿Cómo, cómo así que entra? ¡¿Cómo, así que entra? ¡¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? ¿A quién le dieron la plata? ¡Eh! ¡Ese señor! ¿Por qué ustedes van a andar a entrar a la gente aquí? ¡Ese señor es para que ya estuviera en la tercera edad! ¡Ese señor es para que ya estuviera en la tercera edad! ¡Ese señor es para que ya estuviera en la tercera edad! ¡Ese señor está gritando aquí! ¡Este es ahí pelado! ¡Ese señor! ¡Ay no! no se puede no tiene que que no saque el lago ya lo serio 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 ay que paso tu no le dijiste que era un video ay señor papa que paso el no sabe que es un video eso es real lo que el estaba haciendo exacto pero y se cabrio ay ay el nervoso es real te viene se la pegaba eh el señor se tomo la peina en serio ay